Hola como estáis todos espero que estéis muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo de arena of salla y hoy vamos a obtener tanto a trunks como a satán en satán a satán me di cuenta de lo vamos a comprobar como veis aquí puedo sacar a trunks y como veis a satán pues tenemos una sola pieza y os estoy diciendo que vamos a obtener tanto a trunks como a satán vamos a obtener primera trunks que está aquí ahí lo tenemos lo hemos obtenido vamos a ver a trunks héroes y aquí tenemos a trunks y vamos a verlo al detalle tiene actitud 26 aquí tenemos la disparada drama de la kill que se recarga vale que hace un 230% de daño bastante bruto después tenemos el power en blanco que va a hacer 220 a un solo objetivo después está la determinación por luchar que añade vida igual al 10 por ciento del máximo ht del equipo incrementando y la velocidad vale la velocidad un 20 por ciento durante cuatro segundos bastante bruto después tenemos el time capsula el tiempo de la cápsula que invocará a una máquina que hará daño de un 130 por ciento a los enemigos que tenga la cápsula y reducirá la velocidad de los enemigos durante el tiempo que la máquina esté digamos pues en juego y la última el min aura que permanentemente va a incrementar la velocidad durante un 20 por ciento y la velocidad pero de ataque vale y permanente y recuperará un 10% de hp cada cinco ataques eso se desbloquearía ya en el nivel 20 y como siempre pues están los auras que ya por fin vimos cómo desbloquearlos y subirlos de nivel y luego el aura más 20 que es lo mismo sólo queda más beneficio y bien ahora vamos a ver cómo desbloquear y y vamos a ver cómo desbloquear y lo que vamos a hacer pues vamos a subir un poquito a drones vamos a ver también que no nos hemos fijado necesitamos a Freezer, a Celula, a Goku Super Saiyan y a Vegetta controlado por Notting Book, vamos a promover a este drones ya lo tenemos en el 11, seguimos seleccionando todos y ya tenemos a drones más 11, vamos a ver su exit no podemos nivelar hasta el nivel 20 ahí tenemos a drones y ahora lo que vamos a hacer pues vamos a subirlo de nivel hasta el máximo ya queda menos ahí está, ya va a subir al máximo, perfecto y lo que vamos a hacer por ejemplo, sé que el poder del equipo va a bajar pero lo vamos a probar aunque esté al 11 y no tenía al 15 ni al 20 para ello nos vamos a ir a drones, a Dean, a Dean, el equipo, vale vamos a reemplazarlo, vamos a reemplazar a Piccolo ponemos a drones ahí veis el poder va a bajar pero considerablemente os estáis viendo pero va a ser para probarlo, para verlo, para ver sus skills y lo que vamos a hacer es continuar un poco en modo historia aquí lo tenemos y vamos a comentar comenzamos vamos a hacer un poco en modo historia vamos a trabajar la saga célula de hecho ahí tenemos a drones como veis el auto battle está desactivado ahí está drones vamos a realizar lo que sería habilidades de 18 que lo que hace ahora la primera habilidad de 18 lo que hace es ponerme un escudo durante unos 10 segundos creo y como veis más o menos con el nivel pues no tenemos problemas y digamos que ni siquiera se recargan totalmente las habilidades de los héroes trun se puede obtener como sabéis en el héroe half cambiando podemos ir consiguiendo tres piezas todos los días y a partir del primer trun pues los segundos los terceros sucesivos pues los vamos usando por ejemplo para el exit que nos permita plazo es decir subir más allá del mar 20 a los personajes que requieran por ejemplo el sacrificio de trun para hacer el exit y poder subir a 21 más 22 y que puedan seguir mejorando los personajes haciéndose más fuertes y ya sabemos cómo ir obteniendo piezas de satán vale en el reencarnación en el modo reencarnación por cada 200 pues vamos obteniendo una pieza de satán hasta que lo saquemos satán para mí parece bastante tocho muy muy tocho tiene una habilidad que invoca a el buu gordo a Majin Buu vale y aparte pues contra todos los satán que me he encontrado también va regenerándose la vida para mí satán es demasiado tocho yo sé que es un personaje carismático de la saga Dragon Ball pero me parece que lo han hecho demasiado bastante tocho para los personajes que es más tocho que 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 este Goku que tenemos aquí e incluso que es joven en Goku lo han hecho bastante tocho y la habilidad de que saque a Majin Buu y empiece a pegar ahí por rato pues es bastante tocha me parece una exageración pero los diseñadores de este juego pues lo han decidido así y aquí estamos en esta nueva aventura pues casándonos y probando ahí a Trunce no da tiempo a que use su habilidad a lo que mi equipo está bastante bien de poder vamos a usar ahí el escudo ese escudo dura 10 segundos exacto creo ahí tenéis el escudo de todo el mundo y luego ya pues también pues C18 y Cell que si están ambos en el más 20 pues tienen más generando de vez en cuando pues su propio escudo con lo cual es bastante útil el de C18 dura un segundillo solamente y el de Cellula pues creo que dura un poquito más ahí está generando ese escudo también Cellula ahí veis dura unos 3 segunditos en realidad hay diferencia entre los personajes naranjas y los rojos y entre algunos personajes rojos hay una diferencia entre uno y otro abismal con lo cual imaginaros ya los personajes de 7 estrellas que son digamos los dorados por así decirlo y ya estamos ante el jefe ya estamos ante el bot no estoy utilizando ni la habilidad de este 18 siquiera a ver si se carga la habilidad de Trun y la vemos ahí la tenemos la habilidad de Trun está realizada vamos a realizar la de C18 también y como veis incluso sin utilizar la C18 pues nos lo hemos pasado ahí vamos a ir recogiendo las recompensas también bien recogidas y aquí pone la resistencia de la tierra también es de la sala célula ¿vale? cuando hace ese gran famoso torneo y viene digamos la fuerza del ejército terrestre a intentar derratar al monstruo vamos a poner ahí el escudo que Trun está sufriendo un poquillo ahí está como veis en normal Trun está digamos en más once solamente por supuesto necesitan más tarjetas de experiencia de subida los personajes rojos que los personajes naranjas entonces digamos que tardan más en subir vamos a activar los escudos durante diez segundos pero como veis podéis usarlo inmediatamente lo consigáis si el resto del equipo está bien equilibrado continuamos de momento pues no vamos a activar el escudo lo dejamos ahí perfecto y el que mejor daño ha hecho en esa fase ha sido ok ironía con la vida estamos pasando el mod historia contra él y lo estamos usando el único personaje rojo que todavía no ha subido es Griser es que son demasiado mágicos sé que debería subirlo también cambiarlo a lo mejor por crimen pero lo primero que voy a hacer es subir a ese crimen para cambiarlo por piccolo y piccolo pues lo pasaré al partner pero hay que tener cuidado de a quien quitar del partner no le vayamos a estar quitando beneficios a otro personaje que llevemos en el equipo y le aplique los beneficios del partner le dan más vida le dan más ataque aparte de a todo el mundo en general según según el nivel de promoción que tenga aparte de esos beneficios generales a personajes específicos del equipo pues aparte les da otro beneficio así que hay que pensar aquí en quitar y aquí en poner para mantener siempre el equipo equilibrado no vayamos a obtener todos los personajes erros y sin pensar lo pongamos en el equipo y ahora el partner que también es importante pues no lo hagamos porque entonces nos meteríamos en una pequeña disminución del poder en el equipo como habéis visto cuando he hecho cuando he metido a trun solo que a trun lo voy a quitar hasta que no lo tengan en nivel 20 de promoción y luego cuando alcance ese nivel pues si lo mantendré aquí en el equipo y a piccolo pues como digo lo pasaré al partner vamos a la siguiente fase como veis teniendo un equipo bien equilibrado lo que es el modo historia no es difícil ya sabéis que también está el modo elite vale y en modo elite solo podréis avanzar hasta donde tengáis desbloqueado en el modo normal con lo cual tenéis que tener bastante bastante digamos no cuidado sino tener bastante no me sale la palabra tener bastante en consideración el nivel normal por el que vais y luego el nivel elite y mantenéis equilibrada la historia o hacéis del tirón el modo normal que puede ser o hacéis del tirón el modo normal y después pues vais haciendo el modo elite y luego ya vais volver a repetir la historia y volver a repetir el modo elite para ir consiguiendo premios recompensas y ir obteniendo experiencia para los personajes que vayáis sacando y para vosotros para subir de nivel vamos a activar el escudo contra célula y vamos a activar la habilidad de tronc y de c18 que la teníamos y ahí está hemos acabado con esta célula perfecto obtenemos nuestra recompensa y recogemos también la recompensa de los cofres ahí está perfecto y empieza el todo de célula continuamos sigue siendo la saga célula pues continuamos lo que sí es bastante fiel pues es un poco la historia vamos a soltar el escudo no lo soltamos nada a empezar para así obtener un poco de ventaja después una vez avanzada la partida incluso podéis aguantar el escudo hasta que los enemigos más o menos calculéis que retargan lo que son las habilidades especiales y podéis activar esas habilidades especiales ya sean para personajes individuales o sean en área de momento vamos va bien no voy a usar el escudo ahí caen todos perfecto y pasamos a la siguiente vale de momento pues la vida está bastante bien y casi no nos ha empezado pues ni usamos el escudo también podéis mover los personajes como ya sabéis como hicimos al principio del video lo que pasa que estáis viendo no es necesario pero podéis hacer de un personaje un cebu por ejemplo muevo a goku ahí y algunos personajes como estáis viendo se han ido hacia goku o se han girado hacia goku y con el resto el resto ataca por el otro lado y se os puede hacer el combate más fácil lo mismo que movida o goku podéis mover a cualquier otro por ejemplo en mi caso pues podía mover a célula que es más resistente y ya sabéis que lo vamos a hacer de hecho pues trun también nos vale entre el mogollón pues no y como veis pues se distraen los enemigos se dividen y puede resultar el combate un poco más sencillo sobre todo si tenéis problemas con algún jefe en el modo en el modo en el aire pues hacéis esto y ahí vais a ver como si no si no se distraen con nuestro personaje cuando empieza a pegar si algunos enemigos se van a girar hacia él normalmente se gira hacia el cabecita del equipo por ejemplo en mi caso pues como pues era Goku y se giran pues todos los personajes aquí lo vamos a ver nuevamente pasamos a Goku hacia ahí y ahí vemos como van casi todos los personajes excepto ser que estaba ahí encauzado con mi célula todos los personajes pues han tirado hacia Goku y el resto de mis personajes pues van atacando por así decirlo por la espalda y pueden resultar lo que son las misiones mucho más fáciles o más sencillas vamos a probar con Trun vais a ver como por Trun no se va a ningún enemigo se quedan ahí con con Goku se centran en Goku y ahí vemos como atacando por ambas bandas lo mismo pueden ser un personaje que pueden ser con Vale y que otros dos que nos muestren pues ataquen por otro lado eso también es posible vamos a ahora vamos a hacerlo ahí veis como vamos a poner a dos personajes y tenemos a dos heroes y la misión se hace más sencilla e incluso tardamos menos en completarla que no es simplemente dejar ahí el juego se puede poner en automático claro se puede poner en automático pero entonces no estamos jugando y a veces pues es más sencillo hacerlo así vamos a poner a Goku aquí vamos a distraer y como veis pues todos los personajes van a atacar por la parra y ahora pues va a aparecer célula y célula como veis está girado a atacar a Goku y nuestros personajes pues están atacando por el otro lado y como veis pues se nos hace mucho más sencilla la misión tardamos menos tiempo ahí está obtenemos nuestras recompensas y seguimos recogiendo las recompensas perfecto Gohan contra célula Gohan es otro de los que podemos ir obteniendo el héroe es half y además es tener el total cost es decir el consumo de gemas diamantes llamadlo como queráis si llegáis a 3500 pues os dan 5 piezas de Gohan extra gratuitas cada vez que gastéis 3500 gemas 3500 diamantes como queráis llamarlo y podéis aprovechar este mes para acelerar y conseguir a Gohan yo no lo voy a hacer prefiero esperar a que me salga solo por héroe hal y prefiero esperar a que pongan algún otro personaje que no aparezca aquí en el héroe hal como digo y que sea más difícil de conseguir yo que sea por ejemplo en mi caso no conseguí a Goku super saiyan pues Goku super saiyan o que pongan a satán o que pongan a majen bu o cualquier otro personaje que como digo no aparezca en el héroe hal que como la sabéis podemos ir consiguiendo si son personajes rojos pues tres piezas gratuitas todos los días solo por realizarlo si hemos vencido a a las tres fases del personaje si son personajes naranja pues podemos conseguir cinco piezas diarias y aparte en tiendas a veces pues vamos a obtener pues personajes diferentes por ejemplo Vegetta Piccolo Fischer forma inicial también podemos ir consiguiendo piezas de piso forma final incluso piezas de trun extra en otras tiendas eso va variando y creo que va rotando va cambiando las piezas que podemos ir consiguiendo en tiendas y vamos continuando con la aventura una vez que tenemos pasados el modo normal los modos élite de las mismas aventuras que nos desbloquean automáticamente ahí vemos cómo conseguimos pasar continuamos vamos a la siguiente ahí está vamos ahí nuestros personajes ya entablan combate también podemos usar el personaje de reserva y cambiarlo por otro personaje si veis que va a pegar más y lo va a hacer más rápido vale vamos activar el general de 18 en un momento y así pues os tenemos ventana durante 10 segundos no hay por que activarla al principio se puede activar a media dos casi al final para obtener una ventaja así con esa ventaja ganamos ya que lo que es el beneficio de HP el beneficio de ataque y las habilidades pues digamos entre comillas pasivas como son mejoras de ataque que el dodge que jade más el equipo contrario etc pues esa habilidad pasiva siempre van a estar activa lo único por lo que hay que tocar el icono S18 es para activar digamos la primera habilidad de todo la que pone son battle cuando estamos en lo de S18 que es esta la que se activa la de son battle que en este caso es el escudo puede ser también daño a todos los enemigos puede ser también por lo que yo he visto recuperación de vida del equipo durante 10 segundos un cierto porcentaje y son las habilidades que he visto hasta ahora de las que se activan en combate bien pues ya estamos aquí en el final en lo que sería pues con versus célula ahora va a aparecer el boss y ahora cuando vamos a sacar la ventaja del escudo durante unos 10 segundos y durante esos 10 segundos pues vamos a estar sacando ventaja activamos la habilidad de Goku activamos la habilidad de C18 y ahí tenemos hemos pasado la base lo que no sé es por qué ha aparecido ahí Freezer Freezer en este punto de historia estaba muerto no requete muerto nos vamos hacia atrás y vamos a ver lo que correspondería a la muerte del andre de 16 y como me voy a quedar sin energía y ganos por usar más energía porque la usa de todas vamos a dejar aquí también en modo historia y ya terminaremos próximo próximo vídeo esto de la muerte de c16 corresponde cuando c1 lo destroza al haberle quitado bulma el explosivo enorme que llevaba en su interior y cuando después de darle un pequeño consejo a songwanda pues songwanda se transforma en super salen 2 metamorfoseado y superan pues a su padre incluso en poder y es capaz de encargarse del todopoderoso este el la por aquel entonces que estaba incluso era más fuerte incluso que un super salen 2 como goku bien pues aquí estamos los enemigos como veis son al azar aquí prácticamente son pues de la saga de freezer lo que nos están apareciendo ahí se nos había activado la habilidad de trunks no la hemos usado no era necesario continuamos siguiente bien ahí vemos ahora son personajes de incluso de bola de dragón inicial como los toros o los lobos y mezclados también con los de la saga freezer son todos personajes al azar los van poniendo una y otra vez porque si podían añadir nuevos personajes más personajes de bola de dragón zeta y más personajes de bola de dragón super ya que han añadido algunos como son goku black como es el dios de la depresión entre otros por ejemplo pues podían añadir unos cuantos más como goku goku super saiyan dios vegeta super saiyan dios vegeta super saiyan dios poner ejemplos podían incluir algunas más fusiones como gogetta como gogetta con los patala también no gogetta no vegeto que no me acordaba vegeto la forma a lo mejor también de de bu sobre todo la forma en la que absorbía a la fusión de cotruns y absorbía piccolo también por ejemplo ya que me estoy acordando pues a son gohan con el poder de kaiyoshin desbloqueado que digamos que superaba el poder de un super saiyan 3 por ejemplo también a gogetta en nivel 4 algunos carbones también de bola de drag o gt tienen infinidad de personajes si quisieran meter esperemos que en próximas actualizaciones ver si los actualizan pues lo hagan y vamos a terminar como veis quedan dos fases que serían dos dos veces vamos por ejemplo vamos a cambiar a c18 vamos a sacar a crinium eso también lo podéis hacer en cualquier momento y lo segundo que está parpadeando es importante también podéis sacar ventaja en la estrategia eso segundo que está parpadeando el personaje él va a estar atacando y no va a recibir daño eso teniendo en cuenta también es bastante es importante vale vamos directamente vamos a hacer que Goku sea cebo ahí veis como se han girado hacia Goku y ahora cuando salga el boss pues vamos a soltar ahí el escudo para tener unos segunditos de ventaja en lo que nosotros no vamos a recibir daño y ahí lanzamos la habilidad de Goku y traer ese célula y ahí vemos ahí lo está intentando porque nos flota y dice que Wisma le retiro la bomba y es cuando célula destruye totalmente a C16 aunque tiene tiempo de darle un pequeño consejo a koan y es cuando se cadrea y se no come o sea y rebasa lo que es el nivel de super saiyan 2 bien pues dejamos vamos a ver lo que decido este 18 nos vamos a la definición y como decía la única habilidad que nosotros activamos en batalla es esta vale la protección esto es lo que se activa todas las demás que en este caso solo tengo tres todas las demás de acuerdo son pasivas es decir se están haciendo absolutamente solas la única que activamos es esta vale al tocar el icono de la cabeza de 18 o si lo tenéis en automático la que se activa es esta vale la primera que en este caso es la barrera de protección bien ahora si esto es todo por el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo